Voy a mañe En un fin de semana que no te llamé Y seguirás pesante que te hiciste infiel Y andaba con mis amigos hablando de ti Le conté cuánto te quiero Y si me das un beso por lo que muero Y quédame con tus labios fiel Y la que me salas Entonces salió a búscame por el valle Porque esa mala que la gente inventa Y que no como otra por la calle Pero es mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso por lo que muero Porque quédame con tus labios fiel Oye viejo Carlos Estás en toda Amigo de hace diez años Y que me das un beso por lo que muero Y que me das un beso por lo que muero Y que me das un beso por lo que muero Y que me das un beso por lo que muero Y que me das un beso por lo que muero Y que me das un beso por lo que muero Y que me das un beso por lo que muero Y que me das un beso por lo que muero pero yo quiero saber la gente que tengo sufriendo guardián de tuqueño donde está mi pueblo calaver quiero ver la alegría quiero ver tu mundo con la mano arriba que se sienta la vía del Carmen una bulla y hace tiempo que yo te entregué el corazón pero tú como siempre tienes la razón yo me portaba a juicio se luchaba por ti y tú pensando que saques locura de mí ya no sé ni qué hacer para qué creas en mí y aunque tú no me veas si te pienso en ti si te digo la verdad nunca quieres creer en cambio cuando te miento y seguida me crees ¿a qué más quiero? pero lo único que yo llevo dentro que si me das un beso corto muero porque quedarme con tus labios quiero ¿a qué me celas? y hasta se le abócame por el valle por cosas malas que la gente venda y que no con otra por la calle pero es mentira pero es mentira tú eres la que yo más quiero la que yo prefiero la que llevo dentro dentro de mi corazón 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 La que me salas, que no se le gusta a me por el valle Por cosas malas que la gente inventa Que gente no toma otra por la calle ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Lai, lai, lai!